Justamente la planificación de esta mesa de celebración es importantísima, ¿sí? Uno tiene que planificar a ver, bueno, cuántos comensales va a haber esta noche o el mediodía del 25 y en base a eso planificar. Y siempre que sea un solo plato, no que sean varios platos como para servirnos porque eso nos tienta mucho más, ¿por qué? Porque es todo rico, porque son comidas que a veces no las consumimos muy habitualmente, entonces es tentador también buscar y probar y seguir comiendo y es como que no se termina nunca la comida y bueno, a todos nos pasa. Entonces lo importante es eso, planificar, a ver, ¿con quién? En este caso, como decíamos, es medio raro pero si nos juntamos con alguien, siempre tratar obviamente de estar dentro de las normas si lo hacemos familiarmente, bueno, a ver, ¿cuántos somos y qué vamos a comer? ¿Qué voy a cocinar? ¿Qué va a cocinar la otra persona? Si son dos familias, por ejemplo, ponernos de acuerdo. Eso hace que evitemos la abundancia, la abundancia de comida y por eso también, digamos, evitar los excesos de comida. Cuanto más hay, uno más consume. Planifico, somos X cantidad de personas y qué alimentos, ¿bien? Dentro de los alimentos que elegimos, siempre tratar de ir por la línea más saludable. Por ejemplo, si son carnes, si son pollo, siempre buscar los cortes magros, buscar los cortes que menos grasa tenga y siempre acompañar con alguna ensalada, ya sea carnes que preparemos o plato frío. Siempre tiene que haber una ensalada, eso nos va a hacer de que consumamos menos de las otras comidas y a la vez aportemos también una comida con mayor cantidad de nutrientes. Es como vos decís, esto de las fiestas habla muchas veces de los excesos, ¿no? Y de que se prepara tanto que después se sigue comiendo tres o cuatro días lo mismo. Y esto, bueno, no está bueno para el organismo. No, siempre lo justo, digamos. Más vale justito y no que sobre tanto, porque obviamente no vamos a tirar la comida y no. No, entonces busquemos las cantidades justas y busquemos a ver qué es lo que vamos a comer bien. Porque si no, uno prepara una cosa, el otro prepara la misma y ya sobra de sal. Y hay un montón de sanguichitos y hay un montón de productos de copetín. Entonces ponernos de acuerdo. Como te digo, este año tratemos de que no sean grandes reuniones, como todos sabemos. Entonces, bueno, eso nos va a facilitar el tema de la comida, a mi forma de verlo. Porque como son menos las familias que se juntan, entonces va a haber también menos cantidad de propuestas y de opciones esa noche para consumir. Pero sí, tener en cuenta esto, ¿eh? No se termina la comida, por suerte. No se termina la comida, entonces no es necesario comer tanta cantidad el 24, tanta cantidad el 25. Con que comamos lo mismo que comemos siempre un poquito más rico, un poquito más elaborado, algún postre un poquito más calórico o de mayor elaboración. Pero siempre recordar una porción. Me sirvo una porción del plato principal y una porción del postre. Y algo que es muy importante y que también todos los años lo recordamos, es el tema de la bebida. La bebida durante la cena, tratemos de que sea agua, de que sea jugo sin azúcar y gaseosas sin azúcar. Porque si no, incorporamos a la cena un montón más de calorías a través de las bebidas, ya sean bebidas azucaradas o bebidas con alcohol. Entonces, reservemos el alcohol para el brindis, para después de las 12, para acompañar el postre. Pero durante la cena busquemos bebidas que no nos aporten un valor calórico alto. Todos los años decimos que las comidas que por ahí vemos, que se preparan, tienen que ver con otro país o con otros países en otra estación. Esto del turrón, del pan dulce, de las frutos secos. O sea, habla de otras costumbres de otros lugares. Nos cuesta mucho incorporar en esta estación a nosotros qué comer con lo que hay. ¿Sigue siendo así o la gente por ahí va cambiando un poco el hábito? Sí, hay, digamos, de todo. Tiene que ver mucho con los hábitos alimentarios que cada una tiene. Y si bien las costumbres son de otros países, a lo largo de los años también las hicimos nuestras costumbres. El hecho de consumir el turrón de maní, por ejemplo, un pan dulce. Y son alimentos que son ricos y los consumimos a fin de año únicamente. Entonces, lo que hay que tratar es de que sea una porción chiquita. De que si voy a comer pan dulce, de que sea una la porción. Y prestar atención y ver y saborearla y disfrutarla. Si es turrón, lo mismo. Y el postre un poquito más fuerte, que sea una ensalada de fruta. Que sea algo que no tenga tantas calorías como todo este tipo de productos. Que sí, son un montón de calorías innecesarias porque es un postre. Entonces, busquemos opciones. Y eso depende mucho de lo que se prepara y de lo que cada uno también tenga, tiene el hábito o lo que cada uno quiera para su cuerpo. Exactamente. O sea que la palabra clave sería para estas fiestas planificación previa de todo. Incluyendo, o inclusive digo, la planificación hace que hasta abaratemos los costos cuando uno va a comprar lo que necesita, lo justo y lo necesario. Sí, tal cual. Porque en esto de que sobra, obviamente que hay alguna que otra cosita que uno lo termina tirando, que lo termina desperdiciando. Sabemos que en el mundo el desperdicio de alimentos, lamentablemente, es muy alto. Entonces, planificar y buscar qué voy a consumir el 24, qué voy a consumir el 25, es sumamente importante. No olvidemos que a quien pueda hacer actividad física, ese día que la haga, que la realice, que haga una vida, un día normal, ¿sí? Desayuno, almuerzo, merienda, actividad física, normal como cualquier otro día de la semana. Y a la noche, a sabiendas de que son platos con alguna que otra caloría de más, bien, al otro día volvemos otra vez a la rutina normal y habitual de la persona. Exacto. Para finalizar, estaba pensando en eso, en el día después, en el, digamos, en el 2 y después en el 26, ¿no? En diciembre y en enero. Esto, ¿qué podemos hacer para desintoxicar? A lo mejor alguna recomendación de decir, bueno, ese día, después del pequeño exceso que podamos tener los días anteriores, bueno, ¿qué podemos hacer? Porque muchas personas o no comen o toman líquidos, bueno, ¿qué recomendación damos? Como siempre, la prevención, ¿sí? Evitar el exceso. Si yo evito los excesos, al otro día no voy a tener que hacer ningún tipo de maniobra como para no estar descompuesta o para no sentirme mal. Entonces, primero evitamos. En el caso de que no podamos, porque no es, no sé, es difícil controlarnos o porque tenemos toda la intención, pero en el momento que está la mesa servida nos tentamos y comemos más. Al otro día volvemos otra vez a nuestra vida habitual. Desayuno, al curso, merienda, cena y actividad física. Mucho consumo de agua, mucho, tratando de que sea como mínimo 2 litros, poner expectativas y voluntad en eso, como para también limpiar un poquito todo lo que hemos estado consumiendo. Lo más importante es actividad física al día después.